Es viernes de la tercera semana de Adviento, 22 de diciembre del año del Señor, 2023. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 1, versículo del 46 al 56. En aquel tiempo, dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda a Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. El evangelio que escuchamos se llama, llamamos el Magnífica, mi alma glorifica al Señor. Es uno de los tres cánticos que encontramos en los evangelios de la infancia de Jesús, capítulo 1 y 2 de Lucas. Este es el Magnífica. El segundo es el cántico de Zacarías. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado la vida de su pueblo. El tercer cántico es el de Simeón, capítulo 2. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo y ser en paz. Muy interesante. Estos tres cánticos los rezamos todos los días. Nosotros, los sacerdotes, los religiosos y la gente que desea, todos los días, en la mañana, rezamos el cántico de Zacarías. En las vísperas de la tarde, el cántico del Magnífica. Y en la noche, en la oración de la noche, el cántico de Simeón. Son tres cánticos bellísimos. Ahora, quedémonos en ese cántico de María, llamamos el Magnífica. María fue a visitar a su prima Isabel. Y después de que Isabel le dijo, bendito ante las mujeres, bendito es el fruto. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? El niño saltó de gozo en mi seno, al final de cuentas. Ahora es María que, a la intervención de Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? María llena de Espíritu Santo, llena de gracia, canta este bello cántico. Hay un cierto reflejo de este cántico con la mamá de Samuel, en el primer libro de Samuel. Capítulo 1, capítulo 2, puedes leer. Muy semejante. El cántico del reversón. Es decir, la sociedad en la que vivimos, los famosos, los grandiosos, son los que tienen poder. Y aquí son los humildes, los que no cuentan para nada. Ahora, el primer punto es, es María que glorifica al Señor. ¿No? Al final de cuentas, es María que glorifica al Señor, que le da gracias al Señor. La primera cosa en nuestra vida es glorificar al Señor, dar el lugar que merece en nuestra vida. María, ahora, es llenarse de júbilo. Y para el cristiano, decía San Pablo el domingo pasado, estén alegres, siempre alegres. Nos tenemos que alegrar en el Señor. Y María se alegra porque el Señor se fijó en ella, en la humilde esclava, en la humilde sierva. El Señor se fija en ti, se fija en mí. Te has puesto a pensar en esto. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para mí. Hay que ser fieles a ese plan, hay que cantar la alegría del Señor. Hay que estar convencidos, es una vocación, un llamado, ¿no? Porque no depende de mis grandezas, de mis méritos, de mis estudios, de lo que yo logro. Depende del Señor. Porque puso sus ojos en la humilde de sus clavas. Y al final de cuentas, ¿quién somos nosotros? Somos siervos del Señor, siervos inútiles que estamos llamados a hacer lo que estamos llamados. Y tú y yo estamos llamados a hacer la voluntad del Señor. Ahora, María porta parte, dice, todas las generaciones me llamarán dichosa. Y de hecho, desde siempre, María es grande porque fue escogida. La grandeza va al Señor. Ahora, ella la llamamos dichosa, todas las generaciones, por la elección que Dios hizo de ella y por su respuesta. Es el Señor el que hace las grandes cosas de nosotros. No somos nosotros, aunque nos engañamos, yo puedo hacer las cosas, yo puedo, yo tengo poder. Dándole cuentas, no somos nada. Y María se da cuenta y por eso lo canta. El Señor ha hecho grandes cosas, ¿no? Su nombre es santo, su misericordia llega de generación en generación. Date cuenta que es el Señor el que obra en ti, como obró en María. Estamos bien cerca de la Navidad. Que el Señor obra en ti, déjalo que obra en ti. Y ponte, he aquí la esclava del Señor, ponte las manos del Señor. El Señor nos lleva por donde Él quiere. ¿Cuesta a veces? Claro que cuesta. Yo siempre digo, con Cristo, a donde quiera. Sin Él, no voy. Pero cuesta, porque a veces el Señor nos lleva por caminos y vericuetos que uno no esperaba, no planeaba. Y mientras vas pasando por ahí, qué duro, qué difícil. Pero después, volteando hacia atrás, dices, gracias, Señor, porque confía en ti. Y María, confío en el Señor. Ahora vemos, ojalá que sepas cantar el Magnífico, aprendo de memoria. Mi alma glorifica al Señor, se rega mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de sus clavos. Desde ahora me llamarán dichosa a todas las generaciones, etc. Hoy tenemos nuestra octava posada, seis y media de la Santa Misa, perdón, seis y media de el Santo Rosario, siete de la Santa Misa y luego las posadas que cantamos en los villancicos en nombre del cielo. Y luego tenemos unos cantos, luego rezamos, luego la posada, quebramos piñatas y todo, recordar nuestra herencia cristiana. Dios te bendiga y por favor comparte este video con todos tus contactos. Entonces, prepárate para nadar, vayas muy cerca, prepárate. Dios te bendiga.